Hola, aquí quiero mostrarles con las 8 piezas que vamos a tejer con el bastidor de horquilla. Yo hice las 8 piezas. Aquí las tengo. Entonces vamos a hacer este diseño. Para hacer una blusa de verano, para arriba de un juego bikini, de una trusa, o simplemente arriba de una camiseta, una blusa de tirante. Pueden hacer tipo blusa o pueden añadirles otros más de esto y pueden hacer como tipo un vestido, para arriba de las trusas. Bueno, eso depende del gusto de ustedes. Aquí vamos a enganchar el hilo. En una de las puntas, vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y vamos a coger 2 bucles. Y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora vamos a coger 4 bucles. 1, 2, 3, y 4. Vamos a hacer... Ahí vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a hacer 8 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a coger 4 más. Vamos a hacer otro punto bajo. Y 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora aquí vamos a coger 20 bucles. Yo los voy a ir cogiendo de 2 en 2 para ir contando. Así que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí voy a hacer un punto bajo. Y voy a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora voy a hacer 5 grupos de 4 cada uno. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer un punto bajo. Ahora hacemos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya hasta aquí terminamos de hacer 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 4 cada uno. Entonces ahora vamos a hacer otro grupo de 20. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a hacer otro punto bajo aquí. Y vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a repetir otra vez, hacer los 5 grupos de bucle. Aquí les voy a enseñar cómo va a ir quedando. Primero aquí hice 2, un bucle de 2. Y después aquí 4 cada uno. El grupo de 20. 5 grupos de 4. Otro de 20. Este 5 grupo de 4. Este otro grupo de 20. Y aquí terminé con 2 grupos de 4. Y con el último de 2. Hice 8 cadenas. La entré aquí en la unión aquí. Hice 8 cadenas más. Entonces la hice al revés. Donde hice estos grupos de 2, de 4 y 4, hice un grupo de 10. Y aquí donde hice el de 20, hice 5 grupos de 4. Y así seguí hasta terminar aquí en el otro lado. Y les va a ir quedando así. Así como este tienen que hacer los 8 listones de bucles. Aquí, ya hice los últimos 8. Ahora lo voy a conectar aquí. Como ven, aquí esto, como este fue el último que hice, me va a quedar así sin conexión. Y por eso es que ahí, a ese lo voy a coger. Y voy a hacer un punto bajo, ahí, donde mismo. Y así ya lo cojo y ya no me queda levantado. Ahí voy a hacer ahora 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí, como ven, fue donde cogí 2, 4 y 4. Ahora voy a coger 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora sí. Ahí voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y voy a hacer 5 grupos de 4 cada uno aquí en este lado. Así, como aquí, 5 grupos y así van a seguir hasta terminar los 8 grupos. Aquí nos vamos a ver cuando ya hayamos terminado de hacer los 8 grupos y entonces vamos a poner la blusa junta, las dos piezas.